Hola, soy el Dr. Andre D. Spencer, Superintendente del Distrito Escolar Independiente de Maynard. Y gracias por acompañarnos hoy en la Feria Virtual Inaugural de Lecciones de Escuelas de Maynard ISD. Únase a mí y al maravilloso personal de Maynard ISD que trabajó tan duro para organizar esta feria virtual mientras destacamos todas las increíbles opciones de escuelas intermedias y secundarias en Maynard ISD. Nuestras opciones de lección están disponibles para los estudiantes dentro de nuestro distrito y para todos fuera de nuestro distrito. Exploraremos y aprenderemos más sobre nuestros programas bilingües de idioma dual e inglés como segundo idioma, los cursos de nivel universitarios, los cursos académicos avanzados que ofrecemos, así como los cursos de educación técnica y profesional, actividades extracurriculares y mucho más. Estoy emocionado de mostrar todo lo que Maynard ISD tiene para ofrecer. Las solicitudes para nuestras escuelas de elección para el año escolar 2021-2022 se han sido extendidas hasta el viernes 29 de enero y la lotería de Maynard ISD se ejecutará el miércoles 3 de febrero del 2021 para todos los estudiantes elegibles. Así que solicite ahora. Si tiene alguna pregunta o inquietud, no dude en comunicarse con nosotros a través de Let's Talk. Únase a la familia de Maynard ISD hoy. Y gracias por todo lo que hace para nuestros estudiantes y nuestra comunidad. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!